El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que hay grupos o mafias que dominan a las universidades públicas, quienes imponen a directivos y a rectores, además de que manejan los presupuestos a sus anchas. Me dan casos en donde hay mafias, no encontré otra palabra, que dominan en las universidades públicas. Así como existen los líderes charros, ya cada vez menos en los sindicatos, así también existen caciques que dominan en las universidades. Entonces, el señor Padilla de Jalisco no es rector, pero es el que manda en la Universidad de Guadalajara para hablar en plata, y así en otros casos, pero eso lo tienen que resolver los mismos universitarios. Y debe de atenderse el que se mejore la situación de los maestros de asignatura de las universidades públicas, que ganan muy poco y que no haya privilegios arriba, y también que no haya influyentismo, nepotismo, mafias, que son los que dominan para la asignación de cargos académicos. López Obrador dijo que esto ocurre en varias universidades del país, como en la Universidad de Guadalajara y la UNAM, por lo que aseguró que es un tema que debe atenderse. Sin embargo, aseveró que se otorga la responsabilidad a los universitarios, ya que el gobierno federal no puede intervenir para no violentar su autonomía. Con información de Ana Tornel, Señal Informativa.